Bienvenidos al Club Metropolita, muchísimas gracias a, primero, a Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, uno de los hombres que mejor entiende lo que pasa en la economía actual en Colombia, es profesor de la Universidad de Colombia, llegó anoche en Nueva York, hoy pues está acá con nosotros y le agradezco mucho este tiempo, sabemos su agenda, lo complicada que es, pues muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Diego, muchas gracias a Nora, Trujillo, María Cristina Palau, muchas gracias a todos los amigos que están acompañándonos hoy, que vinieron esta mañana muy temprano, muy puntuales y pues muy complacido de esta invitación y de esta iniciativa. Agradecer también a la presidencia del club, a la junta directiva y bueno, entonces, pues bienvenidos, yo creo que podemos dar inicio y yo quisiera comenzar por su última columna en el tiempo, Davos, sobre realmente lo que pudo ver del clima, de lo que se está discutiendo, lo que está pasando en el mundo, digamos, en la economía global y que por supuesto nos afecta también, entonces quiero como comenzar por ahí, como que vio el Davos. Pero el éxito de las instituciones es poderse transformar, cambiar en función de los tiempos y empiezo por ahí porque mucho de lo que está pasando en Colombia es eso, tenemos que cambiar y tenemos que adaptarnos, adecuarnos a los nuevos vientos. El Fondo Económico Mundial es un buen ejemplo de una institución que surgió hace más de 50 años, empiezan a hacer estos eventos, estas reuniones, primero con empresarios, presidentes de empresas y rápidamente, pues fue, digamos, clasificada y catalogada como una organización elitista, donde sólo podían entrar las empresas más grandes del mundo, que pagaban unas tarifas enormes para poder hacer parte de ese club, en fin, y se volvió en el ícono del capitalismo mundial, ¿cierto? Bueno, el Fondo Económico Mundial hoy es otra cosa. El Fondo Económico Mundial, primero, sí, tiene a los empresarios, pero le mete una dosis de buscar a la sociedad civil, de traer a las principales ONGs del mundo, de traer a los principales líderes políticos y especialmente si son de izquierda. Y algo muy importante, traer a los jóvenes. Entonces, patrocina a 50 jóvenes que potencialmente serán líderes globales, que son estudiantes o que están recién graduados, para que vayan y participen. Y no es para que se sienten en el auditorio o oigan qué pasa, sino los meten también a hablar en los paneles. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es una organización que se ha transformado de una manera muy interesante, que ya entonces se blindó de muchas de estas críticas de que era elitista excluyente, es hoy muy incluyente y por lo tanto, pues ha mantenido su relevancia. Es bien interesante eso como ejemplo del tipo de cambios que tienen que tener las instituciones. A veces nuestras instituciones son muy rígidas, muy inflexibles y eso es algo que, pues finalmente conduce al fracaso. El Foro Económico Mundial, esta vez además, fue la primera reunión después del 2020, en las vísperas de la pandemia. Hubo reunión en Davos en enero del 2020, semanas antes de que se declarara la emergencia sanitaria global. Más adelante fue declarada pandemia. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Tampoco es que el Foro Económico Mundial sea infalible, porque se reunió en marzo, en enero del 2020 y nadie habló de que se venía una pandemia. Entonces, tampoco hay que tomarse demasiado en serio lo que se concluya en Davos, porque hay un elemento de incertidumbre muy grande hoy en el mundo. Pero comparto entonces cuáles fueron como las grandes lecturas de lo que yo vi en Davos. Bueno, lo primero es que yo llegué pensando que el tema dominante iba a ser la recesión global, ¿no es cierto? Todos habíamos venido durante el 2022 con el cuento de que la economía iba a tener una caída en picada en este 2023, que nos teníamos que preparar para una gran recesión en Europa, en Estados Unidos, que la economía china iba a seguir a media marcha. Bueno, oh sorpresa, comienza el año y empiezan a cambiar los pronósticos, la actitud, el clima. ¿Y qué se dice hoy? Primero, que la inflación en Estados Unidos bajó mucho más rápido y que por lo tanto ya no se necesitan tantos incrementos en la tasa de interés. Esta semana hubo uno de 25 puntos básicos, que es el último o el penúltimo. Es decir, lograron lo que parecía imposible en Estados Unidos hace muy poco, que es el aterrizaje suave. Dos, Europa, que hace seis meses, desde febrero realmente del 2022, estaba angustiada por el problema de la escasez de gas natural, logró reemplazar el gas natural, logró reemplazar no solo eso, sino el petróleo, encontrando fórmulas alternativas, incluyendo el carbón, cosa que nos ha beneficiado a Colfón bien, pero llegó el punto donde el precio del gas empezó a bajar, después de haber llegado a un pico en el verano. La baja del precio del gas en Europa es la mejor noticia, porque vuelve otra vez a ser competitivas las empresas, porque le quita presión a los presupuestos de los hogares, la gente puede salir a gastar otra vez. Conclusión, no hay recesión en Europa. Y lo más importante de todo, el señor Xi Jinping, que durante todo el 2022 se mantuvo en la política del cero COVID, dio un cambio de 180 grados y dijo, nada, no más cero COVID, volvamos a la normalidad, viene el año nuevo chino, que fue la semana pasada, el año del conejo, todo el mundo a pasear, todo el mundo a moverse. Fue el vicepremier realmente de la China, Liu He, a Davos, y dijo, mire, la semana entrante, esto era la semana antes del año nuevo chino, dijo, la semana entrante va a haber ocho mil millones, ojo, ocho mil millones de desplazamientos al interior de la China. Yo me quedé pensando y dije, ¿cómo así, ocho mil millones? No, ocho mil millones quiere decir que todo el mundo se mueve tres o cuatro veces, porque entonces van a visitar a los abuelos, van a visitar a los suegros, van a visitar a los hijos, en fin, ocho mil millones de desplazamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía vuelve a ponerse en marcha, olvídense del COVID, ya después veremos cuáles son los efectos de haber liberado los desplazamientos, los movimientos. Conclusión, la economía china vuelve a crecer, todo esto para decir que el fantasma de la recesión, la crisis, la caída de la economía global en el 2023 parece haber desaparecido al llegar a Davos, pero siempre hay fantasmas, ¿no? Siempre hay algo de qué preocuparse. Entonces, ahora aparecen otros fantasmas, siquiera hablamos después de los otros fantasmas, pero los otros fantasmas son tal vez más preocupantes que una crisis económica. Bueno, hablemos un poco de, como le fue, usted no fue el único colombiano en Davos, hablemos un poco del gobierno, ¿cómo vio el gobierno en Davos la participación de la ministra y, por supuesto, la participación de la empresa? Bueno, esa es una pregunta difícil, una pregunta capciosa. A ver, yo creo que primero hay que celebrar que el presidente haya ido, eso me parece importantísimo. Yo creo que la gente del Foro Económico Mundial está muy contenta, porque es romper un poco con esta idea de que los presidentes de izquierda no van a Davos, sino que, digamos, es muy importante que esa conversación se dé. Punto número uno, usted se acordará, Diego, del famoso foro de Sao Paulo. Bueno, ya hoy nadie se acuerda del foro de Sao Paulo, o sea, por lo menos no se hace. Que era en la misma época, la misma semana, más bien la izquierda se reunía en Sao Paulo, la gente de derecha se iba a Davos, eso ya desapareció. Entonces, muy bueno que haya convergencia y que estemos todos discutiendo las cosas en el mismo escenario. A ver, es difícil destacarse en Davos, para empezar. O sea, es difícil sacar un titular en Davos, porque la competencia es fuerte. O sea, usted es un presidente de muchos que están allá. Entonces, pues por allá pasa todo el mundo. Casi que de los pocos que no fueron fue Zelensky, que mandó a la esposa. Y la esposa de Zelensky hizo un trabajo maravilloso, maravilloso. O sea, esto de la gente que critica el papel de las primeras damas, deberían ver lo que hizo la primera dama ucraniana. Habló en la plenaria en Davos. Y dijo, mire, yo les voy a explicar los 10 puntos. Soy la vocera de mi marido. Les voy a explicar los 10 puntos del plan de paz para Ucrania. Bueno, punto número uno, Rusia se tiene que salir de Ucrania. No hay negociación. Se tiene que salir. Y punto número dos, punto número tres, en temas que tienen que ver con la OTAN, temas que tienen que ver con la situación económica. En fin, una presentación realmente impactante. Entonces, es difícil destacarse ahí. Yo diría que los dos titulares del presidente Petro fueron un capitalismo descarbonizado. Tuvo la ventaja de que a su lado, en ese panel, tenía al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que está en esa misma línea. Los que piensan que el petróleo hay que, digamos, no hay que hacerle una transición gradual, sino que debe ser, digamos, un golpe de gracia. Entonces, pues, ahí encontró respaldo a esa tesis. Y digamos que eso no trascendió. Les voy a decir por qué. Todo el mundo está de acuerdo hoy en el problema que representa el cambio climático. Ya no hay voces discrepantes y nadie dice yo no creo en eso. No, todo el mundo está en eso. Todo el mundo está en la transición. Todo el mundo está en acelerar la transición. Todo el mundo está en conseguir los recursos para la transición energética. O sea, no es un discurso diferenciador. No es un tema que uno diga, oiga, este es el... No. Todo el mundo está en esa línea. Yo creo que la diferencia es qué tan rápido. Si es una transición gradual, lenta, si es una cosa súbita, más radical. Entonces, ese no es un elemento que uno diga, vamos a destacar. Vamos a destacar como algo que es novedoso. Y el segundo elemento, y con esto termino, porque sé que nos está alargando mucho, en otro panel, es el siguiente. El presidente Petro plantea la siguiente tesis. Dice, mire, la gran fortaleza de América Latina son las energías renovables. Nosotros podemos generar muchas energías renovables, a bajo costo, más baratas que en cualquier otra parte del mundo. Pues con la energía solar, la energía eólica, en fin. Y lo que debemos hacer es construir una gran línea de transmisión que lleve la energía desde la Patagonia hasta Alaska para que América Latina le suministre a Estados Unidos, que es el país contaminante, el que emite más carbono, llevarles una energía limpia, barata de América Latina. ¿No es cierto? Esa es su tesis. Eso suena así, digamos, como en términos muy generales y simples. Suena bien. Pero ¿sabe qué me llamó mucho la atención? En ese mismo panel estaba el nuevo ministro de Hacienda de Brasil. Lula no fue, pero mandó a su ministro de Hacienda, que es un político, también es economista, pero es político, fue alcalde de Sao Paulo, del Partido de los Trabajadores, fue candidato a la gobernación del Estado de Sao Paulo por el Partido de los Trabajadores y el señor gobernador diplomático, hoy ministro de Hacienda, diplomáticamente dijo lo siguiente, no, yo tengo una mejor idea de la que acaba aquí el presidente Petro. La idea es que sí, nosotros podemos generar las energías limpias, pero no para venderlas en bruto, sino para impulsar un proceso de reindustrialización en América Latina, para que nosotros en América Latina con esas energías produzcamos el cemento limpio, el acero limpio, los alimentos limpios. Más interesante. Yo vi al presidente Petro un poco incómodo con esa intervención. Yo creo que hablando de la incomodidad, hagamos, esto puede ser incómodo porque usted es colega en Colombia de José Antonio. Y gran amigo además. Bueno, doblemente incómodo. Pero entonces… Para que vaya, para que modere la pregunta. ¿Todo está siendo grabado? Sí, cuando yo era estudiante en la Universidad de Los Ángeles, Economía, pues el profesor más prestigioso que todos los alumnos queríamos tomar sus clases era José Antonio Campo. y José Antonio Campo cuando yo me gradué de Economía ya para ese momento era el director ejecutivo de Desarrollo. Y ustedes saben que en todas las profesiones… Eso es como en el doctor Obrero, ¿no? O sea, quien le da uno la alternativa de salir a la arena. Y él, siendo yo, pues el graduado de la universidad me invitó a hacer asistente de investigación, eso era básicamente cargar ladrillos y hacer los exceles a su desarrollo. O sea que le tengo mucha gratitud por quien me… inició en la carrera y tuvo mucho que ver después con mi… mi aceptación, pues me impulsó mucho ir a hacer un doctorado en Economía y pues le tengo mucha gratitud por todo eso. Bueno, entonces, ¿cómo calificaría a su profesor estos seis meses y qué balance hace lo que ha hecho el gobierno un planteador comunicado? Bueno, pensé que la pregunta iba a ser más difícil. No, pues a pesar de todas estas cosas que le digo que lo acercan a uno, yo le diría que creo que ha hecho un muy buen trabajo, honestamente hablando, creo que ha hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Porque ha dado tranquilidad, ha sido el polo a tierra, el adulto responsable de estos términos que se están usando periodísticamente, ustedes, los que han puesto todos esos calificativos. le ha dado al gobierno como una serenidad en medio de un gran desorden, una gran descoordinación. Anuncios que generan incertidumbre, pues finalmente él es el encargado de tranquilizarlos, asumiendo también tareas muy ingratas como corregir al propio presidente. Mire, yo he sido, yo he trabajado con tres presidentes, nada más que corregir al presidente, prácticamente imposible. ¿No? Entonces, pues, Ocampo ha hecho esa tarea. Yo no estoy totalmente de acuerdo con la reforma tributaria, porque creo que la reforma, digamos que, en cierto sentido, se fue por una vía más simple, que es sacarle más ingresos fiscales a los sectores mineros, la minería, el carbón y el petróleo. Y eso, digamos, es criticable no porque en sí mismo sea malo aumentar la participación del gobierno en esos ingresos, sino porque hay que pensar a futuro en la inversión en esos sectores, sobre todo en el petróleo. Pero sobre todo porque esos son ingresos muy cíclicos, que dependen de unos buenos precios del petróleo, del carbón en un año, y por eso es que esta reforma está produciendo tanto en este primer año. Las verdaderas reformas tributarias tocan temas más complejos, más polémicos, más difíciles desde la sociedad porque afectan, digamos, a muchos más contribuyentes. Son las reformas que tienen que ver con los impuestos de renta o con el IVA, en fin, esas son reformas mucho más complejas. Creo que son las reformas que todavía están pendientes en Colombia. ¿Se considera una reforma conservadora? ¿Esta? No, no diría conservadora, una reforma que de entrada se planteó como que no iba a tocar los temas difíciles, los temas complejos. ¿Qué uno pensaría que un gobierno con un alto capital político como es el gobierno de Petro al comenzar, un gobierno que tiene la capacidad de hacer cosas un poco más polémicas, es el que toma decisiones como resolver problemas, hay problemas en el IVA, hay problemas en el impuesto de renta, hay que resolver esos problemas. conclusión, la reforma consiguió los recursos, mejoró mucho la situación fiscal, digamos que es impresionante que estamos frente a un escenario fiscal mucho mejor del que se había pensado y en eso el ministro Capo tiene pues todo el crédito, pero si usted me pregunta sobre la reforma tributaria, pues creo que la reforma tributaria usando el capital político del presidente Petro podría haber sido un poco más audaz en resolver problemas estructurales. Hablaba usted hace un poco justo antes de la entrevista hablábamos de que el IPC que es más preocupante ahora que hace seis meses que tiene más preocupaciones concretas en este momento que hace seis meses que por hoy. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Los primeros seis meses han sido seis meses de mucho ruido, los anuncios, las declaraciones de los miembros del gobierno, sobre todo las ministras, de minas, de salud, las declaraciones que se han dado en un momento dado de temas de controles de capitales que rápidamente fueron desmentidas, es decir, anuncios, anuncios, el inicio del proceso de la paz total, en fin. Realidades, la tributaria, y ya hablamos de la tributaria, es una reforma que hizo su tarea y como no tocó sino esencialmente los intereses del sector minero energético, pues fue una reforma que no fue traumática para nadie, excepto para esos sectores. Ahora es donde yo siento que ya empieza la acción, entonces hay mucha incertidumbre, hay mucha preocupación, porque es el momento en el que se viene la ola de reformas, pues ya hay un cronograma, hay muchos anuncios, y el país tampoco se conozcan detalle el contenido de esas reformas, pero hay mucha especulación sobre lo que puede pasar y podemos hablar de cada una de las reformas, pero es ahí donde está la preocupación. Entonces, ¿yo qué pienso? Que hoy por hoy se nos bajó el nivel de incertidumbre global en la parte económica, estamos en un ambiente mejor, o sea, en cierto sentido con unos vientos de cola, cuando estábamos pensando que este año iba a tener muchos vientos de frente, ahora no llamamos impulsados por una economía mundial que le va a ir mejor, pero, en contraposición, tenemos mucho ruido interno, pues si a la economía este año no le va bien, no va a ser por los factores externos, va a ser por el ruido interno. ¿Qué pasa con ese ruido interno? Que puede hacer que muchos empresarios estén indecisos, no saben qué hacer, no saben si meterle o no la financiación, ficha, nuevos proyectos, no saben si lanzarse a hacer esa nueva inversión, entonces, esos momentos de tanta incertidumbre pueden ser muy costosos para la economía. Si usted me pregunta qué va a pasar este año, yo digo que hay dos escenarios completamente distintos. Hay un escenario en el que las reformas salen bien, el país avanza y los empresarios dicen, bueno, el entorno económico no está mal, lo vamos a invertir, pero hay otro escenario en el que las cosas pueden salir mal empezando por pues volver un poco al problema de tener incendiadas las calles, que eso es lo que más finalmente frena una economía, que genera mucha incertidumbre. Entonces, hoy, estamos a comienzos de febrero del 2023, no sabemos si este va a ser un año de permanentes movilizaciones en las calles, de unas reformas llenas, cargadas de dogmatismo, de ideologías y no muy basadas en la evidencia, no normas hechas sobre la base de diagnósticos y con propuestas concretas de cómo se van resolviendo cada uno de los problemas, sino unas reformas muy ideológicas que buscan voltear el tablero, patear un poco la mesa y decir, lo que se ha hecho en el pasado es malísimo, lo que vamos a hacer al futuro es mejor y eso al país le generaría una enorme incertidumbre y eso nos haría perder el año en materia de Colombia. Y si quiere lancémonos con alguna de las reformas, la reforma a la salud, vimos la intervención del ministro de Educación Alejandro Gaviria también haciendo eso mismo que usted ha señalado en el profesor Ocampo señalándole el propio presidente, yo creo que no había visto eso tantos ministros señalando el propio presidente quizás por donde corregir el rumbo. Estamos viendo eso ya como algo como un comportamiento del gobierno como un ministro diciéndole el presidente controles o presidente vea que esas cosas son más complicadas. Pues yo primero celebro que el ministro de Educación Alejandro Gaviria se haya puesto en la camiseta de ex ministro de Salud intelectual público conocedor de los temas y haya puesto sobre la mesa su visión de esta reforma. Me parece que eso fue valiente creo que el país estaba esperando eso de él. O sea un líder intelectual eso es lo que realmente él es y yo creo que eso es lo que más le aporta a la sociedad. O sea que muy bien que haya hecho eso pero fíjense la respuesta del presidente Petro no sé si ustedes la vieron ayer el presidente Petro fue ojo aquí no estamos haciendo nada nuevo miren el programa de gobierno que radicamos en la registraduría cuando inscribimos la candidatura presidencial y ponen las fotos de la página dentro del programa de gobierno donde está la reforma de la salud como diciendo aquí esto ya está cantado de hace mucho tiempo y nosotros la vamos a hacer independientemente de lo que piensen otros incluyendo el ministro de educación entonces que me preocupa a mí para poner las cosas sobre la mesa de una vez las personalidades son muy importantes el psiquis o sea el temperamento de las personas es muy importante una cosa es su conocimiento su ideología su historia todo eso es importante pero el temperamento las personalidades son importantes para mí un presidente debe tener una característica además de estar bien preparado ha estudiado los temas ha tenido experiencia un presidente debe tener adaptabilidad debe tener la capacidad de escuchar y modificar posiciones interpretar yo veo al presidente Petro como un presidente muy rígido en ese sentido entonces ante una crítica válida donde se puede interpretar como bueno miremos bien esta reforma que es lo que vamos a hacer tengamos en cuenta esto no más bien cierra y yo creo que esto no es bueno porque los presidentes deben tener ese diálogo permanente a mí me ha pasado con los que he trabajado oiga Mauricio usted me había dicho tal cosa usted me había planteado esto y me había convencido pero mire oí estas otras tesis y de pronto no estoy tan seguro porque no repensamos esta decisión porque no miramos esto desde otro ángulo déjeme presidente yo lo miro después me lo reviso y se va uno va encontrando el camino porque no en estas cosas no es que uno tenga la verdad revelada entonces adaptabilidad es un atributo fundamental de un presidente no quiere decir que tenga una veleta ahí a jodanza de los tiempos no tiene que saber para donde va tiene que tener su norte pero tiene que saber mover la vela a ver cómo van los vientos para mantener el rumbo y mantener la velocidad entonces a veces siento que el presidente Petro no recibe bien la crítica no no la la toma generalmente como un ataque y la verdad construir políticas públicas no se puede hacer sobre esa base tiene que hacerse sobre la base del diálogo esperemos que nos tomes como una como un ataque sino como una crítica constructiva diciendo lo que acabo de decir corro el riesgo de que se interprete más bien como un ataque pero yo creo y aquí me aprovecho para decir lo siguiente Diego las intenciones del presidente Petro los objetivos a mi me gustan o sea poner la necesidad de reducir la inequidad la desigualdad en Colombia de cerrar flechas de tener una sociedad más equitativa y eso volverlo como un objetivo dominante a mi me parece bien me parece que es un buen foco para nuestro país dos estoy totalmente de acuerdo en que el país tiene que hacer una transición energética y ojalá sea una transición rápida y exitosa pero aquí gobernar no es solo tener esos nortes gobernar no es solo decir quiero tener una sociedad más equitativa gobernar es mucho sobre el proceso sobre el cómo más que el qué el cómo se va tejiendo el camino hacia allá entonces ahí en ese cómo es donde primero reitero hay que huir hay que oír hay que ver la experiencia cosas que ya se han ensayado que no han funcionado en fin y dos en ese cómo es donde yo creo que el elemento central es no se guíe por las ideologías las ideologías no le dan el cómo el cómo se lo da la evidencia la práctica entonces yo creo que el problema del gobierno es no tanto la meta no tanto dónde quiero llegar no tanto sobre los objetivos sino cómo se teje esa ruta eso me permite entrar en detalle en una de las cosas que usted habló pero quiero dar unas cifras importantes también para para las colombianas que también van a ver esta conversación dice así abro comillas según cifras del DANI entre 2018 y 2022 ha habido un fuerte incremento de la pobreza monetaria en Colombia a diciembre de 2021 se registraron 19.5 millones de personas o sea el 40% de nuestra población vivían con menos de 11.800 pesos al día y 6 millones o sea el 12% con menos de 6.000 pesos al día ¿cómo enfrentamos esas cifras? nosotros queríamos por una buena ruta en descenso de la pobreza la última década antes de la pandemia fue de disminuciones continuas en la pobreza en Colombia desafortunadamente la pandemia revirtió eso y retrocedimos unos 10 años para que más o menos tengamos los órdenes de magnitud a comienzos de la década pasada la pobreza estaba por encima del 40% de la población bajó hacia el 2020 2019 antes de la pandemia a 34% de la población y la pandemia la volvió a subir por encima del 40% quedó en 42% en el 2020 o sea perdimos una década en disminución de la pobreza disminución de la pobreza que es un gran logro de nosotros como país del cual nosotros generalmente no nos sentimos suficientemente orgullosos porque más o menos estaba la idea de que todo estaba mal de que todo era un fracaso un fin pero como sociedad hemos logrado bajar la pobreza aún en tiempos adversos aún en tiempos en los que cayó el precio del petróleo y que tuvimos que hacer apretones de gasto pero teniendo prioridades sabiendo cuáles eran esas prioridades sociales seguimos bajando la pobreza en Colombia entonces viene la pandemia la sube en el 2020 se mantiene alta en el 2021 baja un poquito pero si muy alta todavía en el 2021 no tenemos cifras del 2022 todavía curioso aquí me parece que el DANE ha estado lento en producir el dato de pobreza del 2022 pero yo me temo que la pobreza en el 2022 va a seguir o siguió muy alta ya no por cuenta de la pandemia y de la crisis económica porque recordemos que fueron años de muy buen crecimiento económico sino por cuenta de la inflación la inflación la inflación subió mucho el precio de la canasta básica especialmente de los alimentos que es lo fundamental para determinar la línea de pobreza porque lo que define si una persona está en condición de pobreza o no es esencialmente el precio de una canasta de alimentos que se considera la canasta mínima para sobrevivir para mantener las calorías que uno requiere para vivir por cuenta de la inflación probablemente la pobreza o no bajó o subió un poco el año pasado entonces ese es un problema serio que existe en este momento y ese es el grupo de la población donde estaba el descontento donde surgió la necesidad de cambio donde surgió la protesta social donde hay muchas explicaciones a los fenómenos políticos que hemos visto en Colombia conclusión estoy seguro que el presidente Petro que es una persona y esto hay que subrayarlo muy inteligente muy inteligente es consciente de que su futuro político el futuro de su gobierno depende de volver a bajar esa pobreza qué va a ser yo estoy casi seguro que en la adición presupuestal que se viene que se discutió este fin de semana pasado en Villa de Leiva el componente más importante va a ser transferencias monetarias es decir los subsidios en dinero los aportes que le da el gobierno a las familias en condición de pobreza que en Colombia hemos vivido desde hace muchos años desde que se introdujo Familias en Acción un programa que introduimos en el año 1999-2000 cuando yo estaba director del DNP que era un programa transitorio para amortiguar esa crisis del 99-2000 son subsidios los de Familias en Acción que llegaban a 120 mil pesos por mes lo que se va a hacer ahora son subsidios de medio salario mínimo o sea cinco veces eso cinco veces entonces eso va a ser una gran diferencia desde el punto de vista de los hogares y desde el punto de vista político del gobierno porque entregar esos subsidios va a ser algo muy popular ahora hoy tenemos los recursos y siquiera aquí se menciona Familias en Acción porque Familias en Acción se introdujo como un programa si ustedes leen los documentos de Familias en Acción de 1999 el documento con el que creamos ese programa por todas partes dice esto es un programa transitorio mientras la actual crisis la del 99-2000 bueno estamos acá 20 años después y Familias en Acción lo único que ha hecho a lo largo de estos 20 años es crecer o sea que los subsidios que vaya a introducir de medio salario mínimo el gobierno de Petro partamos de la base de que se quedan para siempre entonces se necesitan los ingresos fiscales para sostener esos ingresos hacia adelante hoy los tenemos por cuenta del petróleo hacia adelante hay que ver de dónde va a salir la plata pero bueno no tengo la menor duda de que el gobierno lo va a introducir conecto con los ingresos porque sé que aquí hay muchos empresarios quienes están digamos en segmentos de la población como por ejemplo la vivienda de interés social que es cuya demanda está en esos sectores de la población ahí va a haber capacidad adquisitiva ahí va a haber liquidez por car estos subsidios le van a llegar a la gente y la gente va a comprar vivienda electrodomésticos muebles en fin es decir en medio de toda esta incertidumbre económica quienes están digamos orientados para ponerlo en términos de la distribución de ingresos a los estratos 1 y 2 van a tener demanda por sus productos conecto ahí con un artículo suyo en abril de 2022 poco antes de las elecciones dice usted quiero quiero citarlo abro comillas sobre la escasez de energía en Europa debido a la guerra de Ucrania usted escribió en un artículo en el tiempo que Colombia se beneficia económicamente de la situación vendiendo petróleo a Europa pero al mismo tiempo advierte contra abro comillas tipo de populismo con chequera que tanto daño le hizo a Venezuela al comienzo de este siglo y quiero casi otro momento así un año después casi un año después ¿cómo lee usted esa idea que usted expresó la realidad es contundente el presidente Petro tiene chequera como no la ha tenido ningún presidente de Colombia en los últimos años eso sí no tenga la menor duda o sea yo me ponía a ver las noticias el fin de semana pasado oiga sentarse uno en el consejo de ministros a repartir 22 billones de pesos no eso es una cosa que nunca se había visto nunca se había visto en Colombia por el contrario las reuniones del consejo de ministros en las que yo participé en los 6 años que fui ministro de Hacienda la gran mayoría era cómo explicarle a los ministros que había que recortar vamos a tener que hacer un recorte y eso era lo más complicado lo más difícil entonces llevar 22 millones de pesos para distribuir es algo que realmente es inusual entonces sí tenemos esa esa realidad o sea todo el mundo tiene que armar un poco su propia radiografía diagnóstico lo que está pasando con el gobierno en función de todos estos elementos pero un elemento central es hay chequera y ojo la chequera es fundamental desde el punto de vista de la popularidad de un gobierno especialmente si la utiliza para estos programas sociales que le acabo de mencionar yo quiero hablar también hace 5 días durante el festival pude entrevistar a Joseph Stiglitz el premio Nobel de Economía Dicel en la entrevista que para el 2050 las inversiones en hidrocarburos serán una mala inversión a largo plazo para el 2050 será una mala inversión y quiero preguntarle su opinión ¿qué piensa de eso? ¿qué piensa de eso realmente para Colombia? Bueno el tema del petróleo la segunda un tiempito al tema del petróleo el mundo consume hoy 100 millones de barriles de petróleo por día un número fácil de acordar 100 millones de barriles de petróleo es decir se producen 100 millones de barriles de petróleo Colombia produce 850 mil o sea menos del 1% somos relativamente marginales en el mundo petróleo somos una producción importante nadie niega 850 mil barriles es tan importante como para ser el principal producto de exportación de Colombia la principal fuente de ingresos fiscales pero en el gran contexto del mundo petrolero no somos un protagonista la pregunta que se hacen hoy los científicos es si hoy estamos produciendo 100 millones de barriles ¿cuántos vamos a producir en el año 2050? es decir en 30 poco menos entonces los análisis van en que si el mundo realmente logra la meta de emisiones cero de dióxido de carbono de gases de efecto invernadero en general lo que hoy son 100 millones de barriles en el 2050 serían 20 millones de barriles nadie me podría decir oye pero ¿por qué no cero? ¿por qué vamos a seguir produciendo petróleo? porque hay un petróleo que se necesita y que es absolutamente irreemplazable hay procesos productivos que hoy no tenemos tecnológicamente cómo hacerlos sin petróleo el mundo va a necesitar 20 millones de barriles de petróleo en el mejor de los casos y eso sería compatible con emisiones cero entonces ustedes me preguntarán ¿cómo se logra en emisiones cero si uno ya está produciendo 20 millones de barriles? porque hay otras tecnologías que van a absorber van a capturar ese dióxido de carbono por cierto esas tecnologías las tenemos aquí a la vuelta de la esquina porque son en parte la amazonía que van a absorber el dióxido de carbono de esos 20 pero la realidad es que es muy difícil bajar de 100 a 20 el escenario hoy un escenario que se considera exitosísimo audaz ambicioso es bajar de 100 millones de barriles hoy a 60 millones de barriles en el 2050 o sea en todo caso se van a necesitar 60 millones de barriles ¿no es cierto? entonces la gran pregunta es ¿quién los va a producir? ¿cuáles son los países que van a seguir produciendo petróleo? entonces los países que van a seguir produciendo petróleo son los países que puedan producir el petróleo más limpio ¿qué quiero decir con esto? que en el proceso de producción de ese petróleo se generen menos emisión entonces por eso muchas empresas petroleras ya están trabajando es decir mis barriles son verdes y eso es en parte lo que está haciendo Ecopetrol de asegurarse que son barriles dignos ¿qué quiero decir con esto? Colombia produce 850 mil 850 mil paneles de petróleo hoy los podría seguir produciendo en el año 2030 de 2040 de 2050 porque el mundo los va a necesitar siempre y cuando sean limpios y nosotros como colombianos sí que necesitamos esa plata la necesitamos mucho más que los canadienses los noruegos o incluso los saudís o los emiratos la necesitamos mucho porque la necesitamos para nuestro propio desarrollo para pagar estos subsidios para reducir la pobreza entonces nosotros no debemos ser los primeros en dejar de producir 850 mil barranes de petróleo porque hoy como está el mundo ojo con eso si Colombia por ejemplo en un acto de de mucho un acto eróico mucha audacia dice voy a cerrar el grifo no voy a producir 850 mil barranes de petróleo no voy a darle ejemplo al mundo de que somos el primer país que va a bajar el petróleo qué va a pasar ese día el mundo tiene una demanda de 100 millones de barriles los jeques árabes abren el grifo en 850 mil barriles de petróleo por vida adicional porque la demanda mundial está en 100 millones de barriles alguien nos va a producir no entonces nosotros no vamos a ganar nada como humanidad el petróleo se va a producir en Colombia pero se va a producir en otra parte la plata que necesitamos nosotros se la va a ganar alguien más entonces ojo yo por eso insisto la transición energética es necesaria y tenemos que contribuir a bajar nuestras propias emisiones pero el problema no es dejar de producir el petróleo en Colombia además si queremos ser los más responsables en el tema ambiental ¿saben qué deberíamos hacer? coger una parte muy importante de la renta petrolera y decir la vamos a invertir en asegurarnos que en Colombia ya no haya más deforestación y por el contrario vamos a recuperar las zonas del país que se deforestan eso sí es ayudarle a la reducción de emisiones de gases de petróleo esa sería una propuesta muy importante esto de dejar de producir el petróleo no dejemos que la producción del petróleo vaya bajando en función de la demanda y la demanda no la determina Colombia la demanda la determina esencialmente la China Estados Unidos y la Unión Europea entonces ellos son los que tienen que bajar la demanda nosotros no tenemos que empezar reduciendo la oferta porque eso sí es pero que es total desde el punto de vista conceptual a la forma como el presidente Petro piensa este tema es totalmente opuesto al final se llega al mismo sitio de reducción de emisión pero la ruta es otra bueno muchísimas gracias es para nosotros un placer de verdad escucharlo por el tema de tiempo tenemos también como un límite pero quiero quiero contar una anécdota ahorita estamos en un momento muy crítico en el tema del periodismo y la información en el mundo y la inteligencia artificial está planteando muchas preguntas y por supuesto eso tiene que aparecer aquí también los juegos de la economía y la economía global también se van a ver afectados entonces yo decidí hacer algo anoche abrí la inteligencia artificial y le pregunté ¿usted qué le preguntaría a Mauricio Cárdenas? y la inteligencia artificial me respondió el economista Mauricio Cárdenas el economista Mauricio Cárdenas puede responder muy bien ¿qué hacer con la economía colombiana y cómo desarrollar a Colombia en los próximos 50 años? Bueno la inteligencia artificial todavía no está perfeccionada todavía le falta algo porque eso requiere mucha más sabiduría de la que tengo yo por cierto la discusión ahora en la Universidad de Colombia es ¿qué vamos a hacer con los exámenes y las tareas y los ensayos porque pues es impresionante o sea realmente hoy en día uno pues puede hacer la pregunta cualquiera y la respuesta que va a tener de una de estas plataformas es impecable de hecho una de las formas de detectar que es una plataforma la que está dando la respuesta es que es perfecta ¿no? es perfecta y cuando nosotros los humanos hay algún error ¿no? hay alguna cosa que no es coherente que entonces demasiada perfección es una mala señal entonces le voy a dar una respuesta imperfecta a su pregunta a la pregunta de la inteligencia sí a la pregunta que le hizo usted a la a ver yo voy a terminar con una nota positiva una de las cosas de las que se habló ¿cuánto tiempo tenemos? ustedes bueno listo dos minutos dos minutos les va a decir bueno rápidamente una de las grandes conclusiones en Davos es que bien pasó el susto de la crisis económica pero se habla ahora de la policrisis entonces uno dice bueno pero ¿cómo así? ya no hay crisis económica pero se habla de policrisis sí hay policrisis ¿qué es la policrisis? es que hay muchas otras crisis o hay como una especie de confluencia de calamidades están ocurriendo muchas cosas malas al mismo tiempo algunos hablan de los las mega amenazas pues si no miremos puede haber otra pandemia en cualquier momento hay un problema alimentario en el mundo hay una crisis alimentaria hay una crisis energética los productos energéticos están caros y están escasos hay guerras la invasión rusa en Ucrania hay tensiones hay tensiones entre China y Estados Unidos muy fuertes hay un problema de una amenaza latente a una eventual invasión de Taiwán bueno hay una mega amenaza y si uno piensa América Latina es hoy no es el problema no está metida en ninguna de esas amenazas América Latina más bien tiene la energía América Latina por cierto nosotros estamos discutiendo aquí en Colombia de la reducción del petróleo que está haciendo Brasil aumentando la producción de petróleo que está haciendo Argentina aumentando la producción de petróleo que está haciendo Guyana aumentando la producción de petróleo Trinidad y Tobago Gas entonces están dándole la solución al mundo están reemplazando el gas y el petróleo ruso en Europa los alimentos somos por definición una región que es una canasta productora no somos aquí no le vamos a hacer una guerra a nadie primero no tenemos ni intención y segundo no tenemos la capacidad de declararle guerras a nadie este es un continente que ha sido pues ha tenido muchos conflictos internos y con los no pueden hablar pero América Latina es la región donde puedo demostrar que no se mete a hacerle guerra ni a los vecinos ni a otras nadie entonces hoy América Latina es como un oasis en medio de todo este crisis esta puede ser la solución cuando por muchos años era parte del problema eso hay que capitalizar es una gran oportunidad que tenemos entonces la gran pregunta es si esta generación de líderes latinoamericanos de izquierda va a poder aprovechar de poner a América Latina en una nueva posición geopolítica como parte de la solución a todas estas amenazas que tiene la guerra y yo digo que ese es el futuro no sé el futuro es muy promisorio porque tenemos lo que le falta al mundo en este momento y ya no es una cosa retórica de que es que tenemos dos océanos y tres cordillas no es una cosa práctica de que es lo que hoy le genera incertidumbre el mundo yo quiero cerrar regalándole esta pregunta ya por supuesto que vamos a ver las preguntas al público que está acá en el club pero quiero regalar esta pregunta lo abrimos en redes y dije bueno vamos a tener una entrevista con Mauricio Cárdenas y aparecieron muchos activistas jóvenes ambientalistas bueno es importante porque el discurso del ambientalismo moviliza muchísimo y moviliza no aquí en Colombia moviliza en el mundo y yo si quisiera frente a ese discurso que muchas veces no es muy profundo no es muy analítico y no ve los problemas tanto históricos como actuales en profundidad yo quisiera una reflexión suya sobre eso sobre el tema ambiental y como se aborda hoy por la gente joven que es la que realmente está cuando dimos a Greta Tumper hace dos semanas que estaba protestando en en Alemania la llevaron presa casi y vemos que eso moviliza mucho pero yo quisiera un poco más de profundidad en eso y esa pregunta es también para esa generación que buena pregunta me gusta mucho a ver estamos en una época de activismo todos tenemos que ser activistas nadie puede ser pasivo los problemas que están ocurriendo no es oiga fui a un desayuno y unas cosas interesantes y no voy a ver sigo mi vida normal todos no podemos seguir siendo espectadores tenemos que ser activistas ¿qué quiere decir esto? hay que hablar hay que reunirse hay que hacer tertulias hay que reunir a los empleados colegas con los que no trabajan en fin es una época de activismo ese activismo debe tener unos elementos adicionales ese activismo por lo menos en la orilla en la que yo estoy debe ser académico un activismo académico ¿qué quiere decir esto? estamos involucrados estamos metidos en los problemas pero vamos a aplicar siempre la evidencia ¿qué dicen los científicos? ¿qué dicen los expertos? ¿cuáles son las soluciones? no es salir a protestar por protestar hay que ser activista pero la sugerencia que yo le haría a los jóvenes es nada reemplaza la formación el entrenamiento la capacitación la educación en las diferentes disciplinas pero uno no puede ser solo activista tiene que meterle a eso una dosis de conocimiento y el conocimiento es cada día más complejo porque el conocimiento es más exigente más especializado en fin entonces el activismo debe ser un activismo con sustento y lo conecto con el tema del cambio climático que usted menciona porque aquí estamos en manos de la ciencia el problema del cambio climático no se va a resolver a punta de discursos o de buenas intenciones las tecnologías que necesitamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no existen digamos que con lo que tenemos podríamos reducirlas la mitad de lo que tenemos que hacer la mitad con lo que ya existe pero la otra mitad no tenemos todavía las tecnologías hay que desarrollarlas o sea eso quiere decir innovación eso quiere decir investigación creatividad entonces hacia allá es donde tenemos que volcar en parte ese activismo miren por ejemplo el tipo de activismo que hacen personas como Bill Gates es muy interesante porque está empujando causas siempre está empujando causas pero siempre también tratando como de apoyarse en lo que dicen los científicos en la evidencia y así en el punto de pedagogía ese es el tipo de activismo que se necesita en la arena política es la antítesis de un Trump Trump es un activista claro está moviendo las bases está provocando está incitando pero no le está metiendo a esa ecuación el elemento digamos analítico científico conocimiento expertos nada de eso pues lo que necesitamos como sociedad es ese activismo pero con unos elementos adicionales de conocimiento yo creo que ese también es un buen mensaje para para gobernar y aplica mucho a nuestro país muchísimas gracias Mauricio Cardenas yo creo que un aplauso para usted gracias 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 gracias